Muy bien, y ahora conversamos con nuestro colaborador Sergio Rodrigo, quien se encuentra en Bruselas y quien nos va a ampliar más detalles sobre esta delicada situación financiera griega. Sergio, gusto en saludarte y bueno, te escuchamos. Dime, ¿sí? ¿no? ¿se acerca el acuerdo? ¿no? Te escuchamos. Bueno, pues parece que finalmente Grecia ha logrado un acuerdo con los diferentes socios de la zona euro. Lo ha señalado así el propio presidente del Consejo Europeo, en una rueda de prensa donde ha confirmado que finalmente habrá un acuerdo entre Grecia y sus acreedores. Hará finalmente esa firma formal el próximo miércoles a la tarde, según ha señalado y han destacado que finalmente ha habido un acuerdo. Se ha valorado la política planteada por las autoridades griegas en su negociación un día muy intenso, donde a primera ola de la mañana se reunía aquí en Bruselas los diferentes ministros de la zona euro, los ministros de economía que analizaban esa propuesta presentada por Rusia ante sus acreedores. Finalmente era la Troika, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea en conjunto con el Banco Central Europeo, que también analizaban en privado esas expectativas económicas que se presentaban. En rueda de prensa ha confirmado el presidente de la Comisión Europea los esfuerzos presentados por Grecia. ha valorado lo positivo de este acuerdo o preacuerdo que se va a formalizar, como digo, a partir del miércoles a la tarde. Se ha señalado también que están dispuestos a otorgar 35.000 millones de euros de aquí a 2020 a Grecia para lo que ya han llamado las propias autoridades europeas como una crisis humanitaria en Grecia. Y es por ello que también será uno de los puntos más destacables y es que por primera vez ya se habla en la propia Comisión Europea de una crisis humanitaria, uno de los retos también de la Grecia de Siriza que destacaba la necesidad de fortalecer la cohesión y la justicia social. Así lo decía el propio primer ministro de Sisypra en un día en el que confiaba en que hoy sería en el que llegase el acuerdo. Finalmente será el próximo miércoles a la tarde, según ha señalado el presidente del Consejo Europeo, cuando se logre ese acuerdo en referencia a la situación que está viviendo Grecia con sus acreedores y que finalmente va a haber llegado a un acuerdo a buen puerto en el que se incrementarán las políticas sociales y no obstante se aplicarán también medidas ajustadas a las financieras aplicadas por la troika y también por los diferentes socios de las instituciones europeas que están aquí presentes en Bruselas.